Y tengo la oportunidad de verlas también, sí, de este tipo, muy interesante. Así que bueno, Ariel León, si hay varios, ese entusiasmo, mantengan, pero eso sí, sin tropezarse, por favor, ¿ok? Mantenga la constancia. Bueno, cáncer, escorpio y piscis, ay, Dios mío, con ese veneno en cáncer, Neptuno en piscis, el no suro en escorpio, si están en una relación chéverísima, si están así como que dudando, ay, la novela, yo les recomiendo cáncer, escorpio y piscis, pare de sufrir, así mismo, pare de sufrir, fluya, de muy alta fertilidad todo este periodo, no solo hoy, durante unas varias semanas más. Así que bueno, cáncer, escorpio y piscis, si tienen hijos, por cierto, y los adolescentes, cáncer, escorpio y piscis, ponganle el ojo porque pueden estar ahí un poco revueltos y cuidar con la situación sorpresa, con las edades precoces. Y bueno, los adultos tienen sus responsabilidades en ese sentido, ¿no? Pero muy movido el mundo emocional de cáncer, escorpio y piscis. Los de tierra aprovechen, Virgo, para ver soluciones, aunque Saturno está fastidiando, que también la buena armonía hay para oferta de trabajo, interesante con la parte profesional, muy fastidioso el jefe y los clientes, así que Virgo, bueno, cálatela. Capricornio con el tema arreglando las cosas en la casa, apúrense antes de que llegue a octubre, porque Marte retrógrado, que es incómodo de remodelar casa con Marte retrógrado a partir de octubre. Así que cáncer, acomódate, apúrate en arreglar la casa, que no sea un campo de batalla, de polvo y de fastidio. Marte en Tauro, bueno, que dicen que esta semana para Tauro va a estar muy, esta semana de julio va a estar muy, muy movido. Así que Tauro, ve recogiendo, como eran los peroles, para que no se te, este Marte urano no te lo revuelque, sino has planificado bien paso a paso. Acuario, Géminis y Libra en el tema económico. Bueno, esperemos que se empiecen a destrancar, a subir el tema económico, Acuario, Géminis y Piscis, pero son signos muy sociales. Entonces andan ahí con el tema emocional, que no saben si te quiero, me amas, yo te amo, no te amo. Entonces andan con estos caprichos existenciales de las relaciones. Así que bueno, ante la duda, la incertidumbre, en pocas palabras. Los quiero mucho, sigan con la promoción de Radio Caracas Radio, la radio que se ve. Feliz semana.